Mucha atención que Oriente Noticias obtuvo en exclusiva una entrevista con la madre de la niña que murió ayer y de quien se investigan las causas de su muerte. La mujer asegura que entregó a su hija a su hermana. Esta es toda la información, la tiene nuestro compañero Eduard Pinilla. Adelante, pero usted tiene más detalles de esta noticia. Adelante. Hola compañero, buenas tardes. Hablamos en exclusiva con la mamá de la bebé de 10 meses que murió. Al parecer por un maltrato, según lo afirman los médicos. Ella asegura que había entregado el cuidado de su hija a su hermana por asuntos económicos. Confundida y sin explicación alguna que pudiera dar claridad sobre la muerte de su hija, María Alejandra Tamayo aseguró que la bebé de 10 meses estaba desde el mes de octubre al cuidado de su hermana. Como yo no podía comerle la comida a la niña, los pañales, Yo fui y la llevé a mi hermana para que me la ayudara a criar. Ella reconoció su adicción a la droga de la que intenta salir. Sí, yo soy consumadora de eso. Pero yo pienso, ya que mi hija está muerta, buscar trabajo, salir adelante por mi otra hija. Incluso, por este hecho, Bienestar Familiar le había quitado la custodia de su primera hija de dos años. El bienestar me la quitó por consumo, como yo embarazada consumía pericos. María Alejandra aseguró que ni ella ni su hermana tenían intenciones de atentar contra la niña. No, yo como madre no lo haría capaz de golpear a mi hija. Que revisen a mi otra hija si yo la golpeaba o le pegaba, no, nada. Ella asegura que el día en el que la bebé murió, su hermana le llamó muy temprano para darle la trágica noticia, sin explicación sobre lo sucedido. A una y media de la mañana me llamó mi hermana que la niña estaba mal, estaba muerta. María Alejandra afirma que por la memoria de su hija fallecida hará lo imposible para vencer su adicción. Ahora se espera que Medicina Legal entregue el cuerpo de la bebé para darle cristiana sepultura. Información que tenemos a esta hora. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.